Hoy en Experiencias Lanix, tenemos una pareja de emprendedores que siguiendo sus sueños han usado el crowdfunding para empoderar comunidades en toda Latinoamérica. Con ustedes, Raiza y Nicolás de Baki. Hoy en Experiencias Lanix, Nicolás y Raiza de Baki. ¡Acción! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix. Y en esta ocasión tenemos invitados supremamente especiales que están muy, muy, muy involucrados con el tema de emprendimiento. Más que nada, darle la bienvenida como Baki. Y me gustaría que nos platicaran así, de entrada, luego, luego, ¿qué es lo que está haciendo Baki ahorita en el ambiente de emprendimiento? Este ambiente que ahorita a lo mejor está como que muy de moda, ¿no? Hola, muchas gracias por tenernos, por invitarnos y tenernos acá. Bueno, Baki está ayudando a unir personas alrededor de causas, proyectos y de ideas. Ese es nuestro objetivo principal y también estamos desarrollando el tema de emprendimiento con la pre-venta de productos. Bueno, ¿y por qué no nos platicas, Nicolás, el tema de Baki? ¿Cómo empieza la idea de Baki? Baki empieza como la vaquiña, Jaiza es brasilera, y empezó para unir amigos a hacer la vaca de los planes de amigos. Uno necesita la vaca para el viaje, para el paseo, para hacer el asado. Entonces, en un Halloween, para una fiesta de Halloween, teníamos ese problema de cómo recogimos la plata, siempre recoger la plata es un camello. Y Jaiza estaba en Brasil, queriendo emprender en Colombia, estaba cerrando su emprendimiento en Brasil y como buscando pista en Bogotá. Otras oportunidades y ahí fue cuando llegamos a la edición 20 para acá, hacemos la vaquiña.com y probamos. Y así fue, con Popcorn, una incubadora de startups, hicimos ese primer MVP, lanzamos la fiesta. A ver, pero para los que no conocen y no están todo el día en el ambiente de emprendimiento, ¿qué es un MVP? El MVP es un mínimo producto viable, son las siglas en inglés, y es lograr darle al usuario, o sea, hacer un producto que logre que pueda lanzar al usuario, que se pueda lanzar y que ya que el usuario pueda recibir el valor agregado de la empresa. Sin necesidad, como bien dice su nombre, mínimo, o sea, sin entrar a invertir grandes cantidades de dinero o hacerle muchas funcionalidades que va a enredar al usuario. Algo que te permita recibir retroalimentación, que ya sea un producto que tiene la idea, pero que te permita recibir la retroalimentación de los primeros usuarios. Exactamente. Poder entregarle al usuario mi valor, decirles, llegué acá para entregarle esto, para solucionarle este problema. Tal vez en este momento, como lo solucione, es un poco rústico, es un poco manual. Muchas de las cosas nosotros las llamamos manuales. El backend es manual. Exacto. Por detrás, el usuario cree que está hablando con un sistema súper poderoso y en realidad éramos Jaisa y yo detrás en un Excel, haciendo reportes y mandándole mails. Eso es un MVP. Ok. Lo hicimos para la fiesta de Halloween y empezó a coger tracción con el tema de amigos. Amigos con fundaciones empezaron a decir, oiga, pues yo puedo hacer una Baki. Y perdón la comparación, ¿ya había nacido Kickstarter, por ejemplo? Sí. ¿Y? Ya estaba Kickstarter en Estados Unidos, estaba GoFundMe también. Indiegogo. Indiegogo. En Estados Unidos era un mercado ocupado. En Brasil también era un mercado ocupado de crowdfunding. Eso sí, también iba a comer. Y Colombia era un mercado ocupado de crowdfunding. Por eso nosotros, como en esa innovación dijimos, el crowdfunding ya está ocupado, hagamos el Friends Funding. Ok. Y nosotros empezamos a decir, estamos haciendo el Friends Funding. Pero con la idea siempre, ¿nace con la idea de fondeo para proyectos o fondeo para lo que sea? Nació para los amigos. Por eso decíamos Friends. Lo que quieras hacer con tus amigos puedes. Si quieres fondear, esterilizar perritos puedes. Pero la idea era más en ese momento para fiestas, asados, regalos. Sí, nosotros dijimos, no compitamos con el crowdfunding, está ocupado. Había 10 plataformas. El Friends Funding no lo tiene nadie. Nadie está preocupado en los amigos. Démosle la solución a los amigos. Pero resultó en Colombia que el crowdfunding no estaba ocupado porque el colombiano no lo estaba entendiendo. Sí, cuando llegó la vaquinha en ese momento a decirle vaca al crowdfunding, el colombiano. Sí, que bueno, en México también se dice la vaquita. Hay que hacer una vaquita. Y ahora, ¿qué es el crowdfunding para las personas que nos están viendo, que todavía no entienden el concepto más o menos? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo desarrollarías? Financiamiento colectivo, de pronto. ¿Vacas? ¿Vacas en línea? Oficialmente es el financiamiento colectivo. ¿Cómo Vaki lo explica? Es como una vaca en línea. Es hagamos una vaca. Nosotros la llamábamos en ese momento las vaquiñas con impacto. Entonces hagamos una, por ejemplo, si vamos a ayudar una fundación que está haciendo reforestación en Colombia. Eso sería una vaca con impacto. Vamos a hacer una vaca, pero esa vaca tiene un impacto. Entonces nos gusta llamarlo de vacas, el crowdfunding. De hecho fue lo que nos ayudó a crecer. Que era muy popular el término. Sí, el término era popular. La gente entendía de una. Y en el primer año había como, yo les comentaba, como 7, 10 plataformas distintas. Y nosotros vimos en ese año, nos unimos a ver cuál era el tamaño de mercado, porque nadie está midiendo el tamaño del mercado del crowdfunding. Y vimos que acabamos de empezar y teníamos 30% del mercado. Entonces la gente sí lo estaba cogiendo por la manera de contar. Es interesante que primero decidieron hacer y después dijeron, ok, ¿dónde estamos? Porque mucha gente a veces lo piensa al revés o muchos empresarios lo piensan al revés. Bueno, ¿cuál es el TAM de esta oportunidad? Preocúpate, o sea, tu tamaño de mercado. Preocúpate cuando ya estés en el mercado, ¿no? O sea, mientras que haya espacio suficiente para que tú puedas arrancar, pues ya preocúpate por el TAM una vez que ya estás arrancando. Bueno, porque incluso yo creo que ustedes estaban empujando, estaban haciendo, su 30% era parte de un adicional que estaban creando ustedes también. Sí, eso creo. De hecho, nosotros empezamos y en 2016 vimos que el mercado era de 100 mil dólares en Colombia. Y nosotros teníamos 30% y llegamos el año pasado y recaudamos un millón de dólares. ¿Quién lo mide? ¿Quién lo mide? Nadie está midiendo. En ese entonces teníamos un grupo de crowdfunding en WhatsApp, donde estábamos todos los fundadores de las plataformas. Y hicimos un Google Form, donde cada uno entraba y contaba cuánto había recaudado, para qué tipo de crowdfunding. Entonces, ahí descubrimos cuál era el tamaño del mercado de crowdfunding, de donación, recompensa y preventa. Y vimos este año, el año pasado, por ejemplo, ya llegamos a recaudar un millón de dólares solo en Colombia. Entonces, es un mercado que si nosotros hubiéramos hecho esa cuenta que dices, nunca hubiéramos empezado. Sí, hubieran dicho, ay, no está muy pequeño, entonces no entro. Sí, no vale la pena. Y escuchamos muchas veces que no, que no existía el crowdfunding en Colombia, que no íbamos a lograr. Muchos no, de aceleradoras, de inversionistas, de todo. O sea, si tú de verdad estás apasionado en lo que estás haciendo, si encuentras un motivo de vida, de pronto como nosotros encontramos en Baki, y ya cualquier barrera tiene solución, cualquier barrera, vas a encontrar la manera. Se usa mucho el término pivotear en este emprendimiento, y pivotear es como hacer un pivot, como en básquet literal, o sea, como un cambio. Como el dibujo que hacen del emprendimiento, que no es una línea recta, sino que es para todos lados. Y vas cambiando de camino, de pronto te das para la derecha, luego a la izquierda. No es una línea recta, ¿no? Y lo que nosotros siempre decimos, invitamos a pensar, es enamórense del problema. Hay que enamorarse del problema para encontrar la solución que el mismo mercado adapte, o la solución que uno está pensando de pronto no es la que es, sino que cuando uno va haciendo, se va encontrando barreras. Entonces, para solucionar esta barrera, de pronto mi solución tiene que ser un poquito así. La solución va cambiando mucho, pero lo que los tiene que apasionar o nos tiene que apasionar como emprendedores, es el problema que estamos solucionando. Pero platíquenos de algunos de esos nos que encontraron, los que recuerden, o los que más los hayan impactado. Sí, claro, nombre, apellido, todo. Nosotros hicimos parte de dos procesos de aceleración. En el primero, tuvimos muchas personas que encontramos que eran mentores de ese proceso, que nos decían que cambiáramos de dirección. Entonces, había un montón de ideas que obviamente son buenísimas, porque hay muchas ideas buenas que uno puede hacer y que nos desenfocaban. Entonces, nos decían, no, es para ahorrar plata, mejor ahorrar plata, mejor hacer la natillera. Por ahí nos decían, porque si no, no van a lograr inversión, que es otro problema, ¿no? El objetivo es lograr inversión, el objetivo no es solucionar el problema. Entonces, la gente te empieza a decir cómo vas a lograr inversión. Y el propio Startup Chile que entramos, nosotros recibimos dos nos antes de recibir un sí. Esos fueron los que más nos recordamos, no sé si te acuerdas de alguno. Bueno, ¿y qué pasó con el primer, cuando escucharon el primer no? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el sentimiento interno? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Cuál fue la acción? Indudablemente es dudar. Sí. Dudar de uno, dudar del emprendimiento, dudar... De todo que no está pasando. De todo lo que está haciendo. O sea, uno cree que esa persona que le está dando el no es quien tiene la razón. Y eso es un error. Eso creo que es un error porque nadie conoce más el emprendimiento o la pasión con lo que tú lo vas a hacer o el problema que tú de verdad estás solucionando que tú. Entonces, cualquier aplicación que uno mande, al otro lado también hay un humano que está recibiendo eso, que lo está leyendo, de pronto no está en su mejor día o está perezoso y dijo que no, o sea... Pero definitivamente hubo una evolución y aprendieron muchísimo, estoy seguro. La manera en que lo presentaron y le dijeron que no, le sirvió también para qué podrías hacer mejor, ¿no? Exacto. Sí, sí. El no siempre sirve para ayudar de varias maneras. Primero, ¿cómo podemos probar que sí funciona? Si nosotros creemos en eso, ¿cómo vamos a mostrar a la gente que funciona? O si tenemos que revisar lo que estamos haciendo, de verdad hacer el stop y decir ¿eso sí funciona? ¿eso sí... por dónde vamos? ¿Cuál es el mejor camino para llegar a la solución del problema? Entonces, sí, muchas veces esos no son necesariamente al no como uno lo recibe o al no que uno dice, no les gusta, ni empresa no tiene futuro, sino es un no a como escribiste el formulario, es un no a el jurado... O un sí, precisamente, hoy fue no, voy a buscar el sí mañana, porque al final del día necesitas un solo sí. Y el único... Y puedes recibir mil nos. Sí. Es que tanto, qué tan resiliente eres tú a cuántos nos estás dispuesto a recibir para encontrar el sí que necesitas, ¿no? Claro que todos duelen. Claro. Pero uno va a recibir muchos nos. Pero sí, nosotros hemos recibido y aún recibimos muchos nos en temas de aceleración, de inversión, pero el único no que de verdad nos debería importar es el no del mercado. O sea, si el mercado dice no, escúchenlo. Todos los otros nos, escúchenlos, interioricenlos, pero no paren ahí. ¿Hubo un no dentro de la familia o amigos? Mucha gente que no entendió al principio qué estábamos haciendo. En Brasil la gente decía que ya existía, para qué nos vamos a meter ahí, si ya hay tanta cosa. Sí, no son nodos tan fuertes, pero sí son nodos, esos nodos como de, pero para qué se van a meter ahí, como esas dudas que la familia o los amigos tengan y se las hacen saber a uno. Sí. Pero más bien cuando te comparan contra, para qué haces un emprendimiento si puedes conseguir un empleo, ¿no? A eso también. A eso también. A eso también. También de la familia por ahí, por ahí va. Yo era abogada en Brasil, entonces salir de tener un empleo y algo mucho más seguro. ¿Por qué te saliste de tener un empleo? Entonces, empieza la historia chévere. Ah, esas son las historias de Experiencia Planos. Yo fui abogada cinco años en Brasil, en Mercado de Capitales. Hacía algo muy parecido a lo que hago hoy, hacía IPOs, que es lanzar, abrir empresas en la bolsa de valores. Y yo digo que es muy parecido con el crowdfunding, porque la idea por detrás es la misma, es mostrar tu proyecto y recibir inversión. Entonces, me cansé, vendí todo lo que tenía y me fui a viajar un año. Y durante este año conocí a Nicolás. ¿Te cansaste porque el lunes eras lo suficientemente aburrido y querías que fuera viernes en la tarde? ¿Te cansaste porque tenías un jefe maldito? No, yo amaba a las personas con quienes yo trabajaba, el ambiente era súper chévere, pero yo podría decir que pasaba dos noches a la semana trabajando. Entonces, yo decía, hoy en día paso más. Es cierto. Mucha gente dice, ah, no, es que voy a hacer emprendimiento porque trabajo mucho. Y terminas trabajando más. Trabajas más. Trabajas mucho más, pero te llena mucho más. Y ya no es un trabajo. Ya es, es que quiero trabajar más. Es que quiero hacer esto más. Y yo lo comparo mucho con los deportes, ¿no? Un futbolista al final del día, ¿qué es lo que hace para mejorar? Pues practica más. Y ¿por qué es diferente el trabajo? Quítale el nombre y es, vas a ser mejor practicando más, haciendo más. Y si no te cuesta y no te duele porque te encanta, pues algunos nacen con la pasión del deporte y otros nacen con la pasión de emprendimiento, de un trabajo. Sí, esa era la idea. Yo trabajaba para otros. Entonces, me enamoraba de las empresas de los otros, ayudaba a las empresas de los otros, pero al fin del día no estaba construyendo algo para mí o no me sentía ayudando como la comunidad. Y hoy veo que eso era algo que yo no entendía y que hoy en día es mi propósito, es ayudar a la gente. Entonces, hoy en día trabajo mucho más. En inglés le dicen fulfillment, ¿no? Esa es la palabra. Sí, me siento más fulfilled. Y bueno, entonces conocí a Niki, llevábamos mucho tiempo ya a San Pablo, Bogotá y llego a Bogotá a empezar Baki. Entonces, fue todo un cambio de súper financiera, mercado de capitales, abogada a un mundo de emprendimiento, del propósito de ayudar a la gente. Obviamente hubo un, durante ese periodo hasta hoy, de conflictos internos también, de conflictos en la familia, pero ya tenías todo, ¿por qué empiezas de cero? Hay un montón de cosas ahí, pero chévere. Me volví una persona que antes no pensaba que podía ser. Porque puedes, ahorita como que sientes más tangible el que puedes ayudar a más gente, ¿no? Puedes tener impacto en más gente. Sí, cuando yo hablo con un creador de Baki, lo puedo ayudar. Y yo a veces llamo a los creadores a ayudarlos. Yo siento esa ayuda que estoy haciendo. Sea una persona que está enferma, alguien que quiere lanzar un libro, alguien que tiene un producto y no sabe cómo financiarlo, o tienen un proyecto de una película. Tú sientes que es la pasión de la persona y tú estás logrando que esa persona logre hacer realidad ese sueño que tiene. Y creo que ustedes ayudan muchísimo a, como que a personas que tienen un sueño, les dan ustedes, les ayudan con su experiencia, les dan las herramientas para que a lo mejor sea un proceso como que menos frustrante que el que vivieron ustedes, más o menos. O sea, ¿tienen oportunidad de hacerlo? O sea, entiendo que ustedes no dicen que no, dicen como sí, y a lo mejor a uno no llegan. Sí, exacto. Esa es mi percepción. Y nosotros empoderamos, nos gusta usar esa palabra porque es fuerte, pero sí la idea es empoderar ciudadanos a que actúen, a actuar. Y eso es de las cosas que en el emprendimiento muchas veces nos frenan, como pensar en los problemas que voy a tener. Miedo. Entonces, intentar solucionar todos los problemas de una vez en un business plan o empezar a ir a presentar mi idea a inversionistas y empezar a recibir nos. Entonces, ahí en realidad no está actuando, ahí usted está planeando, está pensando. En causas más activistas uno dice, usted está quejando solamente. Pase a la acción. Eso es bien común en experiencias. O sea, uno empieza a decir nos antes de empezar a ver cómo sí. Y también sucede muy, muy a menudo que la gente dice, pero es que yo no puedo hacer esto en Colombia. No, cambia la actitud y empieza a pensar, ¿cómo puedes hacer? Y uno siempre puede hacer algo. Entonces, en Baki, por ejemplo, yo tengo una empresa, soy diseñadora de moda y tengo una nueva colección ya diseñada en mi computador y todo, pero necesito la plata para sacar y los bancos me están diciendo que no. Colombia no se puede emprender, en el gobierno de turno entonces fue pucha. Entonces, uno siempre como que intenta buscar agentes externos para echar esa culpa. Baki ayuda a decir... Pretextos. Pretextos. Entonces, uno empieza a decir en Baki, venga, espere, ¿por qué no usted prevende su colección? Ponga los diseños y empiece a mirar qué tanta gente le compra. O empieza a presentarlos en redes sociales y a ver cómo responde la gente. Exacto. Entonces, es ayudarlos, darles una herramienta más para que puedan transaccionar, para que puedan ver, pucha, la gente me está comprando mis vestidos de baño. Acá hay algo. Entonces, ya con más, puede hacer su colección, entregar esos y crear su producto actuando, vendiendo desde el momento cero. ¿Cuál fue el primer proyecto, digamos, que ya formal, más allá de o después de este tema de la vaquita de Halloween? ¿Cuál fue el primero que no, a lo mejor que no conocían? Uno que me encanta que se llama en bici al colegio. En una fundación se llama Barquitos de Papel. Son niños en Tolú que tenían que caminar una hora, hora y media para llegar al colegio, muchas veces sin desayunar. Entonces, esos niños llegaban al colegio sin haber desayunado, a tomarse su aguapanelita en el colegio, pero después de haber caminado, hora y media, después por la tarde, otra hora y media. Entonces, esta fundación dijo, regalémosles bicis. Entonces, ya pasan de hora y media a media hora en bici. Es otra experiencia. Llegan más contentos. Llegan más descansados también. Van a empezar a cogerle más gusto al colegio, etcétera. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaron? La fundadora es amiga de unos amigos de que fueron a la fiesta de Halloween. Ah, mira. Entonces, ellos fueron a la fiesta, pagaron por ahí, le dijeron a ella, oye, ¿por qué no haces una vaca para dar las bicis? Porque ella lo que hacía era ir empresa por empresa. Oiga, empresa, ¿cuántas bicis me quiere dar? Oiga, empresa, ¿cuántas bicis me quiere dar? Entonces, en diciembre, pues, todas las empresas están muy abiertas a dar. Entonces, ella iba consiguiendo sus bicis así. Y dijo, ¿y por qué no haces una vaca con la gente? Que cada uno, o sea, en vez de que una empresa done 100 bicicletas, que cada persona, ciudadano, pueda donar una bicicleta. Y en ese diciembre de 2016 hicimos esa vaca y recogimos 200, 150. 2015, diciembre de 2015, 150, 200 bicicletas. Y fue como la primera vaquiña con impacto que dijimos, oiga, vea, hicieron una vaca que de verdad está teniendo un impacto. Regalamos 150 barquitos de papel regalos con la ayuda de toda la gente. 200 bicicletas en Tolú. Fue muy bonito. ¿Qué formación tienen? O sea, ¿tú eres abogada? Eres abogada. Ingeniero. ¿En el sistema? Ingeniero electrónico, ingeniero industrial. ¿Electrónico? Industrial. Y, pues sí, ahorita me dedico al software. Ahora soy el sistema. Ahora hago código. Y ahora he hecho código, sí. Bueno, ha evolucionado. Y, de hecho, ustedes tuvieron la oportunidad de estar en este programa de Shark Tank. Pero, ¿en qué momento de la empresa es que postulan? ¿Y por qué se entusiasman a postular? Platíquenos de esa historia. Nosotros fuimos en la segunda temporada, pero cuando se hizo la convocatoria para los emprendimientos de la primera y la segunda temporada, no se conocía a Shark Tank en el país. No sabíamos quiénes eran los Sharks, no, nada. Nosotros éramos, somos muy fans del programa de Shark Tank, que Estados Unidos, Brasil, México, los vemos todos. Seguíamos todos. Colombia ahora. Los seguíamos todos. Y llegó la oportunidad, nos llegó por Popcorn, como inviten a sus emprendimientos, a Shark Tank, que se postulen. Y nosotros, uy, llegó Shark Tank, Colombia. Sería una oportunidad interesante. Le mandamos a Jaisa, el formulario era un poco largo, el contrato, ya veníamos de muchos nos. En aceleradoras. En aceleradoras. Y Jaisa, no, yo no quiero ir a recibir un no en televisión. Y uno que ve Shark Tank sabe que a veces es todo bien y a veces es bastante... Frío, duro. Sí. Y estábamos como en ese momento de duda, de inseguridad emprendedora. Que porque, eso también es así, ¿no? O sea, uno a veces dice, me voy a comer el mundo, y a veces dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y otra vez, me voy a comer el mundo. Entonces estábamos en esos momentos de pico bajo. Y dijimos, no, no, no. Y Sony, gracias a Sony, insistieron mucho en que la vaquinha fuera. Que querían ver a la vaquinha ahí, que querían ver a la vaquinha ahí, que hay sharks que les puede interesar la vaquinha, que por favor la vaquinha. Y yo le decía a Rey, la vaquinha, y Rey, no, yo no dirás que me digan un no en televisión nacional, no sé qué tal. No sabíamos quién eran los sharks, entonces teníamos un incentivo menos de lo que la gente hoy en día tiene también. Insistieron tanto, afortunadamente, que nos convencieron. Llenamos el formato, lo mandamos y dijimos... ¿Pero qué pensaban? O sea, ¿nada más era el miedo del no? ¿O cuál pensaban que pudiese ser el peor escenario? Un no feo. Un no que están haciendo con su vida, cierren y devuelven a Brasil. O sea, sí, no sé, a veces es súper difícil. Sí, sí, de pronto no feo. También como un poco de pereza sin saber quiénes van a ser los sharks. Esperemos más adelante en otras temporadas, veamos primero quiénes son. Yo no podía ir sola, entonces yo tenía que ir con mis socios. Entonces no era solo un contrato que hacer, había más contratos. Ellos también estaban con Papua en full. Estaba en un momento súper difícil de llenar ese contrato. No, no estábamos muy afín. Afortunadamente existieron, afortunadamente dijimos, bueno, llenemos este contrato y vamos. Y dijimos, vámonos a pedir un millón de dólares por el 1%. O sea, que nos digan que no, como un obvio, ¿no? Pero mostramos el app. Pero mostramos el app, que sea de mercadeo. O sea, todo lo que a Shark Tank no le gusta y que los tiburones odian, cagan. Nosotros lo queríamos, lo íbamos a hacer. Y nosotros íbamos a ir allá a decir, listo, un millón de dólares por el 1%, pero es que mi app, como hablándole a las cámaras para que sea Colombia quien se entere y los Shark Tank no van a decir igual que no. Pero es que fíjate lo que acabas de decir. O sea, en el par de los casos me dicen que no, pero ya medio Colombia sabe que es vaquilla. Entonces dijimos, aprovechémosle el mercadeo. Entonces ha sido una cifra que queda a boca. Bueno, y esa todavía era la vaquilla. Todavía era la vaquilla. Y dos días antes de grabar, nos llegó la lista de Sharks. Y ahí vimos, uy, está Alexander Torre Negra. Él había sido pues mi mentor a distancia. Yo sé, leía todos los blogs. Él fundó comunidades de desarrollo acá en Bogotá. Es ingeniero también, creó su emprendimiento. Era un rosa. Sí, ese bogotano emprendedor que fundó su emprendimiento con su emprosa, ingeniero. Yo me sentía muy identificado. Entonces, pues sí, y apenas lo vi ahí, yo dije, uy, ese quiero que sea mi socio. Entonces, bajémosle la, ahora sí pongamos una valoración bien. Y vámonos por Alex. Ahí fuimos súper bajo. Hicimos 8.80, ¿no? Antes teníamos una súper allá arriba. Y después dijimos, no, Alex, bajemos un montón. Queremos que Alex entre. Sí, vamos. Y le hablemos a Alex y le hablemos a Alex. Sí, ahí fuimos. Y fue así. O sea, de hecho, hay una parte del capítulo que a mí me encanta. O sea, queremos mucho a Leo y mucho aprecio. Pero en ese momento nos está dando muy duro. Leonardo nos está dando durísimo, durísimo. Y Rey en un momento le dice, ven, pero espérate. ¿Tú has invertido en alguna campaña de crowdfunding alguna vez? Le dice, no. Entonces, no eres el tiburón que yo estoy buscando. Porque hasta ahí estábamos hablando del app. No estábamos hablando de la página de crowdfunding. Habíamos trabajado tres años en una página de crowdfunding. Y fuimos a vender el app y no hablamos nada de la página. Pero ya Leo nos está dando tan duro, tan duro, tan duro. Y que eso para qué, que eso no sirve, que era una aplicación para repartir costos con amigos. La que estábamos vendiendo ahí. Y Rey, su redacción como de proteger su equipo y su empresa fue decirle, ven, espérate. Déjame darme duro. ¿Tú has invertido en crowdfunding? No, entonces, no. Tú no eres el tiburón que yo estoy buscando. Déjame darme duro que igual no te voy a aceptar tu propuesta. Que igual yo voy a ponerle otro. Exacto. Y ahí Alex dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué dijiste crowdfunding? Y ahí nosotros dijimos, sí, es que también tenemos una página de crowdfunding. Y ahí fue donde cambió todo. Y Alex dijo, pero ¿ustedes? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es? Digo, nosotros vemos de aquí un programa que se pone durísimo y luego le ponen música de fondo para hacer la presión y todo. Pero ¿cómo es en realidad? O sea, ¿cómo es vivirlo? O sea, si es literalmente 1, 2, 3. ¿Dan muchos nervios al principio? O sea, ver el set. Pues, o sea, uno que no está acostumbrado a salir de televisión y ver dos camaritas y ya. Pero ¿ustedes no ven a los Sharks antes de? O sea, es tal como es en vivo de la grabación de 1, 2, 3. Y ellos tampoco lo ven a uno ni ven. Sí, abre la puerta, entras y es la primera vez que ves a los Sharks. Y es la primera vez que ellos ven tu emprendimiento porque ellos también están en el backstage. Ellos entran y es la primera vez que ven tu marca, tu logo. O sea, no saben de qué le vas a hablar. O sea, sí es totalmente frío como se muestra en la grabación del programa. Sí, pero ya cuando uno entra, ya uno se relaja. O sea, ya uno está hablando de su emprendimiento. O sea, echa el pitch que dura dos minutos. En ese pitch sí hay nervios. En el pitch sí hay nervios porque el pitch es un, o sea, es como un guión. Uno tiene un guión, entonces uno está como actuando también y ahí hay nervios. Pero ya uno acaba el pitch que son los primeros dos minutos y ya la siguiente hora, porque uno, nosotros demoramos por ahí una hora. Ya la siguiente hora ya es más relajada. O sea, ya es uno hablando con ellos. Ellos son muy buenas personas, de verdad. O sea, es una conversación muy amena, muy chévere. Pero tienes que tener claro. Por ejemplo, nosotros teníamos muy claros los números porque ya habíamos visto tantos Shark Tank que sabíamos que el peor error que puedes hacer es no tener claro tus números cuando estás allá. Entonces estudiamos un montón, sabíamos todos los números. Porque si ellos ven que tú estás seguro de tu emprendimiento y de tus números, te reciben mucho mejor que si alguien que tiene dudas. Porque si tienes dudas, ¿qué estás vendiendo? Y en ese entonces, ¿cuánto estaban facturando? Digo que 400 dólares es mucho. Nosotros estábamos en ese momento recaudando por ahí unos 20 mil dólares al mes de recaudo y nosotros ganábamos una comisión pequeña de esas. Sí, no, estábamos... Entonces sí, facturación como empresa. Me acordé, fue la primera vez que creo que hicimos como de utilidad como dos millones, un millón, dos millones al mes. De pesos colombianos. De pesos colombianos, sí. ¿Cuál fue? Entonces, ahí ya cambié el giro. Crowdfunding es una palabra clave para Alex. Yo no he visto el capítulo. Ah. Tengo que verlo. Pero a ver, platiquen. Ahí fue, o sea, ya les prestó atención. Sí. ¿Y cómo siguió? Entonces ahí cambió, ahí cambió un poco. Sí. Bueno, cambió radicalmente porque ellos estaban muy conectados con nosotros como personas, como emprendedores. Frank, Julita, se enamoró de Rey, o sea, eso fue una química de una. Es que también todo es un poquito de suerte y empatía y Frank tiene un esposo que es brasileño, Julita, también. Tiene una conexión con Brasil, entonces también ahí cuando me vieron, también eso facilita siempre la conexión. Entonces estábamos muy cómodos ahí, pero definitivamente ellos no iban a invertir en nuestra aplicación, ¿sí? En la aplicación que está haciendo cinco dólares al mes. No, ya no hemos lanzado la aplicación. Y la aplicación la iban a lanzar hace dos semanas, o sea, ser usuarios. No, ellos no iban ahí. Ya cuando empezamos a hablar del tema de crowdfunding, ya Alex ahí sí nos empieza a ganar la pita. Pero, ¿por qué la app era tan diferente? O sea, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo presentaste la app que no cacharon que era crowdfunding? Fue uno de los errores de que la gente te desenfoca a veces, o todavía no sabemos si podría haber sido un acerto. Y pensábamos que si entregábamos algo que todos los jóvenes fueran a usar y después lo vinculáramos con el crowdfunding, se ayudaría. Si nosotros queríamos, por el tema del pitch y el acelerador de aceleradora y el modelo tradicional. Querían mostrar mucho alcance. El modelo tradicional que le enseñan a uno acá erróneamente de tiene que ir a buscar inversión, tiene que hacer un pitch que no more. Nosotros decíamos, si hablábamos de crowdfunding, nos van a decir, ya hay otras siete que no les está yendo bien. Pues no, usted no está de acuerdo. O sea, no está en el camino que es. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo somos innovadores? Entonces, esa misma presión que nos pusimos, dijimos, hagamos una aplicación que divida los costos. En Estados Unidos se llama Splitwise, acá era el app de la vaquinha. Y es una aplicación que tú dices, yo pagué el almuerzo, tú pagaste el hotel, tú pagaste el viaje y tú el carro, la gasolina. Y al final la aplicación te hace las cuentas y dice, tú le des al 20 mil, a ti te den 10 mil, etc. Ok. Nosotros hicimos toda esa aplicación, nos algoritmos divinos. Estaba mucho, eso técnicamente estaba espectacular. Y eran como nuestro gran producto y por ahí dijimos, vea, nosotros le damos esta herramienta a los millennials. Los millennials van a estar ahí y después les decimos, oiga, usted ya hace vacas. Vete al otro nivel. Hace una vaca con impacto, ayuda a sembrar árboles, a salvar perritos. Entonces, esa era la idea, por eso estábamos vendiendo solo el app. Porque dijimos, no hablemos de las dos cosas, porque entonces era crowdfunding y friendsfunding. Entonces, acá son vacas con impacto y acá son vacas de amigos. Entonces, va a ser muy enredado, hablemos solo de uno. Ya. Y elegimos los amigos. Muy bien. Afortunadamente, porque por eso fue que Leo nos dio y nos dio y nos dio. Y por eso fue que reisacó su mecanismo de defensa, de protección de equipo. Como buena ha sido. Y lo paró. Y gracias a eso, Alex dice, ¿por qué crowdfunding? Y nosotros dijimos, es que también hay una página. Hablemos de la página. ¿Y la página cuánto está vendiendo? No, la página sí tiene 80 millones en ventas. Entonces, ¿por qué no me están hablando de la página? Si me están usando una app que vende 5 dólares a una página que ya está recogiendo 20 mil, 30 mil dólares en crowdfunding. Nosotros, no, porque el crowdfunding ya está, o sea, el crowdfunding tradicional, acá ya lo han intentado y no está funcionando. Nosotros estamos buscándole hacer un quiebre diferente al crowdfunding, no sé qué. Y ahí fue cuando Alex dijo, pues, dos condiciones para invertir. Una, que nos vayamos full time. O sea. Que solo yo estaba full time. Solo Rey estaba full time. Yo seguía en Popcorn en ese momento. Digo, que nos fuéramos full time. Y la otra, que nos enfocáramos en crowdfunding. Ah, pero nada. No fueron nada más dos palabras. ¿Qué más hubo? ¿Qué más intercambio hubo? No, contamos mucho de los números. Ellos preguntaron demasiado de los números, de cuáles eran nuestros gastos. Creo que una parte ya chévere de contar también a otros emprendedores es que casi no teníamos gastos. Entonces, la manera como nosotros nos unimos entre Popcorn y yo para ser socios de Baki era que Popcorn ponía trabajo y yo también. Entonces, yo me iba full time, sin sueldo. Popcorn tenía diseñadores y ingenieros que nos ayudaban. Y entonces, ¿qué gastábamos? Gastábamos 10 mil pesos de Gmail en Google, WordPress. Uy, yo creo. Era muy poco, eran muy poquitos los gastos y todavía estábamos con el WordPress. Nosotros todavía tenemos lanix.co, secreto. Lanix.co todavía es de las cuentas gratuitas. ¿Ah, sí? De G Suite. ¡Wow! Entonces, eso les llamó mucho la atención. Estábamos teniendo un impacto chévere. Estábamos súper comprometidos los dos lados. Y no teníamos gastos casi. Porque todo era bootstrapping, entonces es la empresa que no recibe financiación antes de trabajar. El bootstrapping creo que les llamó la atención porque como teníamos muy poquitos gastos, estábamos muy dedicados y estábamos teniendo un impacto interesante. En ese momento ya pudimos decir que teníamos 30% del mercado. Entonces, ¿cómo una empresa tan nueva tiene tanto mercado en tan poquito tiempo? Entonces, se vio el tema de vaquín, de la vaca, de llamar vaquiña. Entonces, eso creo que les gustó mucho. No estábamos tan enfocados en hacer plata. Queríamos generar impacto y hacer que sea posible. ¿Por qué? A mí me gusta mucho decir eso y es que en los mercados latinoamericanos, son los mercados que el crowdfunding puede ayudar más. Y dónde está más desarrollado el crowdfunding es en Europa, en Estados Unidos, que son países y gobiernos que pueden ayudar más a sus poblaciones. Entonces, nosotros teníamos ese enfoque que es de una empresa que genera utilidad, pero también es una empresa de impacto. Y ahí creo que Alex se conectó bastante. Sí, no, y tienes la razón, porque en Estados Unidos haces una LLC, haces muy bien, manejas muy bien tu dinero por un año, y la cultura, el país está, o sea, fomenta mucho justamente y facilita los préstamos, ¿no? Ahorita aquí en América Latina vas a préstamos un barco y tienes que mostrar utilidades. Y allá es con que manejes bien la cuenta. Las regiones que más lo necesitan es donde menos hay. Y esas son las regiones que van a estar. Y sí, o sea, es cierto. Eso es donde... Nuestro enfoque. Ahorita, Baki tiene emprendimientos de Colombia nada más, o de ahí, ¿de qué países? Tenemos Baki abiertos desde Ecuador, Perú. Bolivia. Bolivia. Uruguay. Argentina tuvimos una ya. Argentina. Tuvimos una en España. Una en España, dos en México. Sí, México. Está abierta, o sea, tenemos, pues, nuestro foco es 100% Colombia, pero está abierta que cualquiera puede crear, de cualquier país y cualquier moneda. Entonces, por eso es que llegan también de Ecuador, llegan de Perú, de Bolivia, pero, pues, nuestro foco es Colombia. Y el final de ese episodio lo tienen que ir a ver, pero obviamente, Alex les dijo que sí. Pero, ¿cómo, cuándo los detalles? Pues, vayan a hacer la tarea. Alex nos dijo que sí, ahí empezamos a trabajar con él. Él le ofreció plata y servicios, como cubrir el hosting, cubrir G Suite, cubrir todas las cosas atrás. Y nuestra contraoferta fue no bajarle el porcentaje, no bajarle la plata, sino cambiar a que esa otra parte de servicios nos la diera con el equipo de él. O sea, nosotros poder estar cerca a él, cerca a su equipo. Y él cumplió con su palabra y nos metió a Bonnie, a Voice. O sea, estuvieron operando dentro de Bonnie. Nosotros estuvimos con ellos todo el remoto, pero estuvimos dentro del Slack de Bonnie, conociendo cómo ellos, cómo trabajan, participando de unos brain trust que ellos hacen, se llama una reunión específica los viernes, participando de los brain trust de producto, de los brain trust de ingeniería, nos dio un puesto en los brain trust. Fue demasiado el aprendizaje que tuvimos esos primeros seis meses, siete meses, con todo el equipo de ellos, aprendiendo cómo trabajan también remotamente. Migramos todo, sobre todo Popcorn. Popcorn en ese momento era una casa de 30 ingenieros física. Durante seis meses lo que hicimos fue para inmigrarnos remoto y hoy somos mi socio que va a la oficina, un puesto en WeWork y 100% remoto Popcorn. Gracias a Alex, gracias a que aprendimos cómo es trabajar remoto bien. Y va aquí también remoto. Que eso es bien importante, no es solamente, ah, sí, ten la computadora, conéctate de tu casa. Hay que tener una muy buena disciplina y hay que tener una buena cultura dentro de la empresa para poder hacerlo bien. Por más disciplinado que uno pueda hacer, uno puede llegar a cometer ciertos errores que trabajar en la casa es raro. Entonces uno necesita cierta ayuda, ciertas metodologías, ciertos frameworks para trabajar bien remoto y pues Alex es la persona que más sabe aquí en Colombia de trabajo remoto. Aprendimos un montón con él y afortunadamente creo que también hicimos un muy buen feeling con ellos personalmente, con él y con Tania. Y ya ellos son parte socios activos de Bucky. Tenemos reunión con ellos todas las semanas, con Alex y con Tania. Ya creo que ya no es por la plata de la negociación de Shark Tank porque pues ya... ¿Qué hicieron el fin de semana? Una hora de Alex. Con todas las horas que le ha invertido a Bucky, Alex ya ha pagado tres veces la inversión. Sino que ya es más porque los cuatro, Tania, Alex, Ray y yo sabemos que sabemos el poder que tiene el crowdfunding en regiones como la nuestra y estamos comprometidos en hacer que esto explote. Y gracias a ellos también logramos traer una persona súper chévere al equipo, Erika, que es excelente. Es nuestra tercera pata, llamamos de la mesa. Es lo que nos ha ayudado. ¿Qué ella viene de? Ella trabajó con Popcorn durante un tiempo, salió para buscar sus experiencias y después cuando entra Alex y la llamamos para que viniera porque ya se empezó a crecer mucho Bucky. Ahí cambiamos de nombre y todo eso y ahí logramos traer un buen talento que es algo muy necesario, súper difícil de conseguir. Ahora estamos contratando y es un reto porque eso mismo de trabajar remoto te restringe mucho el tipo de persona que puedes contratar. Tiene que ser una persona muy disciplinada. Ahora ya tenemos como un guía de cómo hacer ese trabajo, todas las reglas que nosotros fuimos aprendiendo a poquitos. La persona que entra ahora tiene que absorber todo y cogerlo de una. Entonces también nos ayudó a que montemos un mejor equipo. Aprovecho justamente, ¿cómo hacen ustedes el onboarding de una persona que el día uno es trabajo remoto? ¿Qué tipo de herramientas están utilizando? Aprovechamos, esta experiencia de la que normalmente no se pone técnico, pero aprovechemos que ustedes traen mucha experiencia en el tema. Nosotros tenemos varios frameworks de trabajo y un onboarding de Xonx, que es un PDF de 27 páginas. Entonces lo primero que hay que hacerse es leerse ese PDF. Ese PDF te va a enseñar a cómo están las reuniones. Entonces es importante que no porque estoy en mi casa, entonces la recibo en la cama. No, tienes que tener un puesto de trabajo. Ponle mute cuando no hables. Sí, poner mute cuando no estás hablando, prender la cámara porque trabajar remoto, eso pasa mucho. ¿Quieres que la videollamada antes no prendo la cámara? ¿O porque me da pena? ¿O porque estoy acostado en la cama? ¿O porque...? No, es una reunión remota, ¿sí? Pero es reunión, tenemos que vernos las reacciones, estar más conectados. Entonces la cámara es importante. ¿Y herramientas, por ejemplo, que utilizan Webex, utilizan Teams, utilizan... Zoom. Usamos Zoom. ¿Por qué Zoom? Yo ya me voy a meter técnico aquí porque como nosotros estamos metidos en el tema de... También nosotros tenemos como que una combinación, hemos paseado por diferentes tecnologías y finalmente siempre encontramos que unas tienes ventajas, otras tienes desventajas. Entonces también a nosotros nos enriquece mucho... Por ejemplo, Zoom nosotros lo descartamos, pero de una, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, nosotros de hecho... Tenemos dos, ¿no? Descartamos Cisco y Skype. Pues Skype lo veíamos ya muy personal. O sea, como que Skype no se... No tiene... Es como trabajar por WhatsApp. Utilizamos Skype for Business. Exacto. Mejor. Sí, pero igual es lo mismo que WhatsApp for Business. O sea, yo sigo... Pues eso ya es personal, pero yo siento que la gente entra a WhatsApp a ver el chat de los grupos, de los amigos, a mamar gallo. No profesional. Entonces se chatea por Slack. Sí. Usamos Slack profesionalmente, no WhatsApp. ¿Sí? Ni entre nosotros. Ni con los amigos, ni entre nosotros. Sí. Y tenemos regla nosotros, sobre todo, que somos no esposios y socios profesional por Slack, personal por WhatsApp. O sea, no me vas a mandar un problema de un cliente por WhatsApp. Y no me vas a mandar la lista de él mandado por... Sí. No. Porque así también nos ayuda a nosotros tener un orden mental de cuándo entro a Slack y cuándo entra a WhatsApp. Entonces Skype lo veíamos como igual. Skype es como el Skype que... Cuando teníamos Messenger y ICQ teníamos Skype también. Entonces como que muy personal. Cisco era como algo caro y algo técnico. Zoom me pareció, desde que lo conocí, gratis. Importante. Que tiene un free bastante amplio. No, pero también te hago la pregunta porque ya existía Hangouts. ¿Por qué no decidieron, por ejemplo, por Hangouts? Hangouts no funciona tanto. Yo siento que Hangouts es muy pesado y a veces se bloquea mucho. Es mucho más fácil enviar el link a clientes. Obviamente porque no necesitan tener la aplicación. Pero se corta mucho, la cámara como no es tan buena. Yo siento que Zoom es más liviano, pero no soy técnico. No, lo que sí pasa ahí es que tú en Zoom puedes garantizar que la persona, o sea, que el RAM de la computadora y la conexión se la estás invirtiendo a la videollamada porque te abren un app y la persona está conectada en su app contigo. Hangouts te abre una pestaña del navegador. Entonces, si la persona tiene 75 pestañas abiertas en el navegador, la llamada con Hangouts se va a ver afectada. Entonces, es más difícil como capacitar remotamente. Bueno, ¿vas a abrir Hangouts? Ok. Ábrelo en un navegador que no sea el que estás usando. Si tienes 100 pestañas abiertas, entonces ábrelo en el otro. Cambio con Zoom es... Ábrelo en el otro. Yo creo que si tengo que hacer cualquier cosa y no tengo Airtable, no sé cómo hacerlo. Mira, yo ni siquiera la conozco. Sí, es muy nuevo. ¿Y es para...? Su eslogan es Organize Everything. Sí, es para todo. Y entonces, sí, en realidad es para todo, pero su base son tablas. Es hacer tablas, como un Excel. Pero esas tablas, tú las puedes conectar con otra tabla, tiene bloques. Entonces, es como un Excel que tiene su API abierto y otros desarrolladores pueden hacerle aplicaciones. ¿Pero es como un Power BI o más como un... O sea, como un Power BI o un... No, es como un Excel, diría yo. ¿Un Data Studio? Sí, es. Ellos dicen que son la evolución del Excel en algunos textos. Exacto. Ellos dicen que somos el siguiente paso a Excel. Porque tú como organizas un proyecto, por ejemplo, abres Drive y hago una plantillita de una semana, un calendario y acá organizo mi diagrama de Gantt en un Drive. O como organizo mi inventario. Entonces, abro un Drive y hago tablas con producto, cantidad, pero entonces cuando se vende un inventario, yo tengo que ir manualmente al Drive o conectarlo. Con AirTable, tú puedes conectarlo por API, por pues, su API es un abierto, entonces tú puedes conectar tu app o hay otros desarrolladores que están haciendo ya bloques. Entonces, un diagrama de Gantt es tan fácil como hacer clic y la fecha de inicio es esta columna, la fecha final de esta columna y ya tienes un diagrama de Gantt. Formularios. Los formularios. Entonces, tú puedes crear un formulario para que te llene el Excel, para que te llene la tabla. La misma tabla que estás usando. Sí, y a la vez en vivo. Entonces, claro, es como toda la G Suite. Aprendí algo nuevo. En un programa y además con API es abierto. Pues aquí me puedo pasar 50 horas más porque la verdad es que me entusiasma mucho el tema, tanto cómo trabajan, cómo lograron operar remotamente y en general también como ustedes lo dijeron. En América Latina las vacas definitivamente generan muchísimo más impacto que en otras latitudes en donde está mucho más desarrollado pues la cultura del emprendimiento. Pero entonces, pues déjenos también aquí los comentarios abajo en la cajita donde ustedes qué herramientas están utilizando, ustedes qué emprendimiento y qué idea tienen. Por ejemplo, si alguien de los que nos está viendo están interesados o tienen un emprendimiento y no habían escuchado de Baki, ¿qué tienen que hacer? Pueden entrar en nuestra página y hay un chat y nos pueden escribir o pueden escribir también a mibaki.co Contar el emprendimiento. Claro que también nuestra plataforma está hecha. Sí, más fácil. Baki.co Crear Baki Arriba le dan clic a crear Hay un formulario de tres pasos Describes para qué es tu proyecto, qué estás buscando, cuánto lo necesitas y ya tienes un link Ok. De recaudo. Envía ese link por WhatsApp a todos tus contactos Mira cuánto puedes recibir con ese primer círculo y eso te va a dar una primera medida de cómo estás vendiendo tu proyecto, qué tanto acogida va a tener, qué tanto apoyo también tienes de tu primer círculo y ya una vez tú tengas el apoyo de tu primer círculo para nosotros va a ser mucho más fácil explotar en círculos más virales. Claro. Y también tenemos el Baki Academy blog.baki.co slash academy Ahí tenemos guías, tenemos videos, tenemos podcast con creadores que nos contaron por qué les fue bien, cómo fueron exitosos, qué estrategias hicieron. Entonces también tenemos todo un contenido sobre crowdfunding en español. De una vez, ¿cuáles son todas las redes de Baki? Baki Global en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya estamos con todas las redes iguales. Síganos. En LinkedIn. En LinkedIn también. LinkedIn también. Baki Global. Sí. Ok. Y en SoundCloud creo. Arroba, arroba, arroba Baki Global. Baki Global. Compartimos mucho contenido de cómo hacer campañas exitosas. Y pues en la página Baki.co, Baki con i latina punto co. Ahí encuentran el link al blog, encuentran el link al Academy. Y sobre todo a crear Baki. Créenla. Son tres pasos, tres preguntas. Y empiecen a mirar qué acogida, qué necesitan. Empiecen a recibir feedbacks de sus amigos, de sus papás, de sus familias. Oiga, no, no me quedó claro qué es lo que usted va a hacer. Entonces vuelven y escriben el texto. No, pero me gustaría ver un diseño físico. Entonces ya saben, entonces suban fotos. Y si les da miedo, ahí les voy a dar un tip. Cuando compartan en sus redes sociales, en lugar de decirle, oigan, me ayudan para este emprendimiento, le pueden poner, oigan, ¿conocen a alguien que me pueda ayudar en este emprendimiento? Eso también es un tip. Si quieren plata, pidan tiempo. Si quieren tiempo, pidan plata. Ay, yo quería dar un tip más. Nunca, nunca, nunca compartan su Baki sin aportes. Nadie entra al restaurante vacío, hagan el primer aporte o nadie va a aportar. Eso sí es un problema que tenemos con algunas campañas. Busquen sus primeros aportes por WhatsApp y una vez tengan 5, 7, 10, a redes. Ya están listos. Ya. Pero es importante que la gente sepa que su círculo cercano confía en ustedes. Tenemos una tradición en Experiencias Lanix, que es que nos dejen un pequeño mensaje motivacional para la gente que nos ve en Experiencias Lanix con esta herramienta. Y pueden tomar ahí una que esté libre, que hay poquitas. ¿Hay dos? La traen para acá y nos regalan un mensajito para las personas que nos ven en Experiencias Lanix. Tú tienes el poder de realizar tus sueños. Baki Power. Ah, ¿qué tal? Nunca paren de soñar en grande y de estudiar. Pues ya saben, la manera de compartir el mensaje es dando like, suscribiéndose, dejando comentarios para que se haga la conversación y la retroalimentación entre nosotros y hagamos comunidad. Y pues todas nuestras redes sociales nos encuentran como Lanix Colombia, excepto Instagram, donde estamos como Lanix.colombia. Acuérdense que ya también estamos hasta en TikTok. Para que sepan, ¿eh? No bailamos muy bien, pero compartimos justamente pequeños clips de Experiencias Lanix. Entonces, hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!